las ciertas habilidades que te servirán toda la vida y que además siempre te beneficiarán con el sexo opuesto. 1. Vístete bien. Si vienes... 2. Tener autocontrol. Cuando practicamos el autocontrol, aprendemos a manejar nuestras emociones y a regular nuestro comportamiento de manera efectiva. 3. Aprender otro idioma. 4. Saber ganar dinero. No nos referimos solamente a que te conformes con un sueldo base de tu empleo. ¿Cómo ganar comisión o, por qué no, un dinero extra? 5. Cocinar comida saludable. Deja la holgazanería y la comida chatarra. Aprende a preparar deliciosos y sencillos platillos saludables que no solo te ayudan.